Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Esta mañana elaboré un video que consistía en que los protestantes se formularan algunas preguntas El video se titulaba Preguntas Interesantes Y el video quería que los mismos protestantes resolvieran algunas preguntas entre ellos Que no las obviaran, que no se excluyeran porque aquí es donde está la situación y el meollo del asunto Ellos no están acostumbrados a cuestionarse, a preguntar cosas para ellos mismos A interrogarse por qué existen tantas iglesias protestantes Y dentro de mis preguntas que quería que ellos se formularan estaban estas Por ejemplo, un bautista tiene el domingo como día del Señor Y un adventista del séptimo día tiene el sábado como día del Señor Y entonces mis preguntas eran las siguientes Oye, ¿será que un bautista no se preguntará por qué el adventista del séptimo día tiene el sábado como día del Señor? Si es el domingo, porque la sacada de escritura así lo refiere ¿Por qué ellos el sábado? Y también preguntaba, oiga, ¿será que un calvinista que tiene una manera de darle culto a Dios Muy pausada, muy serena, con himnos, muy reposado su expresión cúltica No se preguntará por qué los pentecostales tienen ese ruidajo tan espantoso Con ese avivamiento, con ese hablar en lenguas, con el milagro, sin los poderes, todas las cuestiones Y esa música estridente, no se preguntará por qué celebrarán así, por qué le darán el culto a Dios así Y decía que, ¿por qué un testigo de Jehová dice que se van a salvar 144 mil Y que ellos juran, que ellos son los que tienen la razón porque la Biblia así lo dice Y preguntaba yo, ¿será que un bautista no se interrogará? Oiga, ¿por qué están locos estas personas? ¿Por qué piensan eso los testigos de Jehová? Y quería que entre ellos se formularan las preguntas Es sano preguntarse Pero fíjense que no, ninguno contestó ¿Qué contestaron? Una serie de cosas que no tienen nada que ver con las preguntas que yo hacía Sino que se vieron lanzas en riste en contra de la Iglesia Católica Ninguno fue capaz de decir Mire, señor cura O señor, como le digan a uno Porque padres no le dicen, ¿no? Entonces, creo que la pregunta que usted hace es interesante Nosotros los bautistas no estamos de acuerdo con los testigos de Jehová En su doctrina por esto, por esto, por esto Y por eso es que nosotros lo rechazamos Y por eso es que nosotros no concordamos con su doctrina O que el bautista dijera Nosotros celebramos el domingo como día del Señor Por esto, por esto, por esto Los hermanos adventistas del séptimo día Están equivocados toda vez que esto, que esto O, lo contrario Que el adventista del séptimo día contestara Nosotros celebramos el sábado Y tenemos el sábado como día del Señor Por esto, por esto, por esto No sé por qué los bautistas tienen el domingo Pero no contestaron eso No, señor Se fueron lanzas en riste en contra de la Iglesia Católica Por eso, querido hermano católico Yo tengo este canal de apologética Porque quiero mostrarles a ustedes Cómo es que estas personas No quieren contestar y no quieren darse cuenta Que ellos son grupos religiosos Iglesias Que no provienen desde el mismo Señor Jesucristo Para acá No lo pueden comprobar Y no responden esas preguntas ¿Por qué? Porque como todos tienen la Biblia Entonces, si el bautista dice Es que el domingo es el día del Señor Porque la Biblia lo dice Y el adventista Del séptimo día dice No, es el sábado Día del Señor Porque la Biblia lo dice Entonces, por eso No van a contestar esas preguntas Que yo formulé Porque ellos con la Biblia Se contradicen Y no se van a contradecir Y no van a responder Y se van a quedar callados Y se van a dar cuenta Que la Biblia No es la única fuente de autoridad y doctrina Porque si fuera la única fuente De autoridad y doctrina Todos celebrarían el sábado Como día del Señor O todos celebrarían el domingo Como día del Señor Incluso los mormones Incluso los testigos de Jehová Pero usted ve una deshonestidad intelectual ¿No? En estas personas Y mire lo que contesta un señor Que no voy a decir su nombre Para no faltar a la caridad Pero me da Me da tanta vergüenza Lo que escribe Porque veo que este hombre Está prácticamente sumido En una ignorancia Que da pesar Por eso es tan importante La apologética Querido católico Algunos hermanos católicos No les gusta aprender apologética Dicen que eso es una discusión Que no tiene sentido Pero fíjense que sí tiene sentido Querido católico Primero que todo Dice lo siguiente No contesta No va a contestar la pregunta Que yo formule Pero mire como entra A insultar Por favor no nos llame hermanos Yo les digo a ellos Hermanos separados ¿Por qué nosotros les decimos A los protestantes Hermanos separados? Porque históricamente Porque se puede corroborar Por la historia Y probar por la historia Que fueron ellos Los que se salieron De la iglesia católica Hasta de 1517 Para atrás No se conoce Ninguna iglesia protestante Ninguna No existe referencia Alguna No existe prueba Alguna No existe documento Alguno No existe papel Alguno No existe ningún edificio Que nos corrobore Que ellos Hacían sus cultos Allí No existe Ningún testimonio De algún pastor Que nos pueda referir Aquí estábamos nosotros Los bautistas Aquí estábamos nosotros Los metodistas Aquí estábamos nosotros Los calvinistas En el año 300 En el año 500 En el año 100 No existe nada Por eso La iglesia católica Puede Sin temor A equivocarse Afirmar Peacientemente Que no Existe Ninguna Prueba Que nos pueda Confirmar A aseverar La existencia De alguna iglesia Protestante Antes del año 1517 Para atrás Existía la iglesia Católica Ya en el primer milenio Había un sisma Una división Con la iglesia Ortodoxa Pero ellos Simplemente Se separaron De Roma Por un aspecto Disciplinario Y un aspecto Doctrinal Pero ellos siguieron Ellos no protestaron Porque no fueron Evidentes a Roma Pero siguieron Con los sacramentos Siguieron con la Eucaristía Siguieron con Con la veneración De los santos Siguieron con Con las confesiones Siguieron con Todo lo que La iglesia Católica Había venido Viviendo Desde que Jesucristo Fundó su iglesia Y arrancó En Pentecostés Pero Además Después de Esa incisión De ese sisma En el primer milenio Con los ortodoxos La iglesia Católica Siguió Caminando Hasta 1517 Cuando apareció Martín Lutero Y ellos Fueron los que Se separaron De la iglesia Católica Martín Lutero Después Calvino Erasmo Nox Suinglio Enrique VIII Y al pasar El tiempo Otros Aparecieron por allí Y desde ahí Nacieron todas las iglesias Protestantes Las históricas Y las hoy Iglesias de garage O iglesias Que Mega iglesias Todas Estas diciendo Que son la iglesia De Jesucristo Con la Biblia Por eso Nosotros le decimos Hermanos Separados O hermanos Esperados Pero este hombre Dice que no los insulte Yo le digo a ellos Hermanos Y este hombre Me dice a mi Idólatra Es un insulto Ser llamado hermano Por un Idólatra Y entonces Cita Primero de Corintios 5.11 Más bien Os escribí Para que no os juntéis Con ninguno Que llamándose hermano Sea fornicario Idólatra Maldiciente Borracho O ladrón Con el Con el tal Ni a un comáis Entonces Todos Este señor Afirma Que todos Los católicos Todos Son Borrachos Ladrones Idólatras Yo le digo al hermano Y el me dice a mi Idólatra ¿Quién empezó a ofender? Él Empezó a ofender Esta persona Ahora bien Espero que no nos Siga insultando Es decir Que si yo lo sigo Llamando hermanos Separados O hermanos Esperados Los estoy Insultando Ve la clase De 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 conocimiento O de doctrina Que tiene en la cabeza Prácticamente es veneno Este hombre Está que Supura A sufre Y ahora No contesta Como nunca contestan Los hermanos Separados Si no empieces a preguntar Sería bueno Que explicara A qué secta Usted pertenece Es decir Yo soy católico Pertenezco a la iglesia católica No a ninguna secta Sin embargo Me pregunta A qué secta Pertenezco Pero mire lo que dice A qué se refiere Cuando dice Que a qué secta Pertenezco Quizás a estas Agustinos Belemitas Carmelitas Dominicos Franciscanos Etcétera Hermano Querido hermano Querido Bájele el tono A la sufre Bájele un poco La densidad Al margenio Y a las entendederas Eso que usted cita ahí No son Ningunas sectas Son órdenes religiosas O comunidades religiosas Católicas Que están dadas Para algún carisma especial Hay unos que son dados A las misiones Otros dados A la educación Otros dados A los pobres Otros dados A los ancianos Otros dados A los niños Pero son Son órdenes Religiosas Católicas Obedecen Al Papa Tienen la Sagrada Escritura Celebran los sacramentos Tienen la Sagrada La Sagrada Eucaristía Viven toda la liturgia Y la enseñanza De la Iglesia Católica Son católicos Porque dice Que son sectas Querido amigo Católico Por eso es importante La apologética Usted ve Que estos videos Tienen su sentido Y resulta Que estos hermanos Están muy mal formados Y quiero contarle A usted Querido amigo católico Que ninguno De los hermanos Separados Que participaron En sus comentarios Le dieron Respuesta A las preguntas Que yo formulé Ninguno Y le voy a decir Por qué En primer lugar Si ellos Respondieran A las preguntas Ellos van a tener Que ser muy honestos Y decir Y por qué Nosotros descalificamos Al otro Tenemos la Biblia Sí Pero el otro También tiene La Biblia Y por qué Ellos dicen Una cosa Y nosotros Otra Entonces por eso Es que ellos No pueden hacer Ese tipo de preguntas Y no se las Quieren hacer Y entonces Ahí cuando Uno dice Es que Están mal Estos hombres Están mal Están equivocados Son grupos Iglesias Protestantes No católicas Que no pueden Dar respuesta A sus doctrinas Porque Teniendo la misma Biblia Tienen doctrinas Dispares Diferentes Distantes Entonces No están Unificados No están Unidos No son Congruentes Por eso No pueden Responder Las preguntas Que yo hice Entonces Se van Por la tangente Se enfurecen Y van Lanzan Riste En contra De la iglesia Católica Pero ¿Por qué No responden A las preguntas? ¿Por qué No pueden? Porque ellos mismos Se clavarían El puñal Y por eso Prefieren Guardar silencio Es una Deshonestidad Intelectual Es una Una expresión De una ignorancia ¿No? Sobre La Lo que es La sana Doctrina Y ellos Manteniendo La Biblia Como única fuente De autoridad Y doctrina Por eso Es que Cojean En el sustento Y la afirmación De lo que ellos Enseñan Porque solamente Tienen La Sagrada Escritura Y la Sagrada Escritura Como falsamente Enseñó Martín Lutero Que era la única Fuente De autoridad Y doctrina Y de moral Y de moral Cristiana Entonces Ellos Se atienen A esa enseñanza Que es falsa Porque va uno A mirar Y resulta Que la Biblia Le es insuficiente Y por eso Existen tantas Iglesias protestantes Y por eso Existen tantas Doctrinas Y por eso Siguen Naciendo Iglesias protestantes Cada día Y por eso Existen personas Como ese señor Que comentó Mi video Insultando Ofendiendo Y no sabe Que es una orden Religiosa Pensando que eso Es una secta Dentro de la Iglesia Católica Amigo católico Abre las entendederas Y ya está entendiendo Por qué es importante La apologética Dialogando con el padre Raúl Sánchez Raúl Sánchez Raúl Sánchez